Sí, por ahora no mucho, digamos, estamos en la tepa inicial, el ministro junto con el gobernador van a anunciar en el tiempo que sea correspondiente, hoy la situación sanitaria y demás nos obliga a ser muy cautos con eso, es así como decís vos, y bueno, estamos planificando varias acciones en infraestructura para el CEPAR, pero bueno, por ahora paso a paso y en el tiempo debido el ministro va a estar informando junto con el gobernador. ¿Va a ser más que importante para los atletas que sin duda están teniendo un crecimiento en la lucha olímpica también en Misiones? Seguro que sí, nuestra idea es trabajar en infraestructura como hicimos en estos 4 años y tenemos pensado en hacia adelante que sean de calidad, la pista de atletismo, una pista oficial de Tartam, la futura pileta olímpica que también va a ser única en el NEA, el centro de mediano rendimiento que se creó en Oberá y la infraestructura que está haciendo, los recondicionamientos de Monte Carlo, digamos, hay una planificación general en infraestructura deportiva, pero bueno, hoy la situación es compleja, hay que ir paso a paso y sin dudas el centro de lucha también va a ser importante para esa disciplina y para las disciplinas de combate también. Ahora sí, volví al CEPAR, estamos pasando por un momento difícil y bueno, somos una provincia privilegiada porque se pudieron activar muchos rubros y bueno, ahora estamos acá en el gimnasio, yo tuve una lesión que vengo arrastrando hace 2 años y recién en este momento me pude operar y bueno, ahora estoy arrancando despacito con el gimnasio. ¿Cómo fue la lesión? Contanos un poco también. La lesión se produjo en un viaje a Rusia, estaba entrenando con un ruso y me la palanqueó y ahí fue que tuve una ruptura de menisco y bueno, eso fue en el 2018. ¿Y eso ya fue un producto de un arrastre, por así decirlo, de la lesión? Sí, lo vengo arrastrando desde ese año y no pude operarme antes por el tema de los viajes, competencia, campo de entrenamiento, entonces bueno, ahora justo con este pared yo aproveché para operarme. Bueno, va a ser fundamental también por otro lado la pista de centro de lucha olímpica que van a construir en la provincia, todavía falta pero me imagino que para ustedes los luchadores va a ser muy importante esta infraestructura. Para la lucha argentina es algo histórico que tengamos un centro de lucha propio, a parte del que tiene Buenos Aires en el Senar y es algo que nos tiene muy felices.